La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó este jueves un proyecto de ley que permitiría, si es aprobado por la Cámara Alta, que el primer ministro declare el estado de emergencia para hacer frente al brote de coronavirus. De ser así, el primer ministro podrá declarar el estado de emergencia. Los gobernadores de las prefecturas tendrán potestad para instar a la gente a no salir de casa y para cerrar los colegios. Hasta ahora, el número de infecciones por coronavirus en Japón aumentó a 1.323, incluidas las 696 personas a bordo del crucero Diamond Princess, que estuvo en cuarentena en el puerto de Yokohama, y los 14 casos de personas que regresaron de la provincia china de Hubei.